El área de baja presión vinculada a una onda tropical incrementó un 70% de probabilidades de desarrollarse a un sistema tropical en la primera sesión del Comité Técnico entre Autoridades de Protección Civil y las Fuerzas Armadas. Se determinó el desalojo de más de 100 personas en el Banco Chinchorro y se estima que otras 14.000 de la ribera del Río Hondo y comunidades rurales pudieran estar en riesgo ante las intensas precipitaciones que dejará este fenómeno sobre Quintana Roo. Ya se desalojó Banco Chinchorro, se desalojaron 97 personas, 30 embarcaciones, dos elementos de Semarnat y dos elementos de la Secretaría de Marina, esto solamente como medida preventiva ante la amenaza que tenemos ahí de esa baja presión en el Mar Caribe. El sistema localizado en superficie sobre el noroeste del Mar Caribe continúa moviéndose al noroeste y de acuerdo a los pronósticos de Protección Civil, esta comenzará a dejar sentir sus efectos en la tarde de hoy y se prevé que las lluvias se prolonguen por lo menos durante 48 horas, situación que pone en alerta las autoridades gubernamentales ante los riesgos inminentes de más de 14.000 personas. Muy probablemente en el transcurso de la tarde hoy ya se empiezan a sentir algunas precipitaciones, hay que recordar que este es un área de baja presión vinculada a una onda tropical, la onda tropical va a seguir franca muy probablemente hacia el oeste y el área de baja presión, el manto feráctico está bastante saturado, esto conlleva que tengamos algo de preocupación, por qué no decirlo, por la acumulación de agua que se pudiera propiciar por la presencia de precipitaciones que se esperan, que sean de fuertes a intensas. La Coordinación de Protección Civil ha emitido la alerta preventiva de navegación a las embarcaciones pequeñas en toda la zona costera de la entidad, además de que se mantiene bajo monitoreo permanente la ribera del río Hondo ante la posibilidad de incremento del cauce de este. Para Notivision, José Palma.